¡Levántese! 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 ¡Los días! ¡Gracias! Dios, aleluya. Recocijado, recocijado. Otra vez, hijo, recocijado. Dice el Señor. Gloria a Jesús. Uno de los dos. ¿Usted? Anda y escucha. ¿Usted? ¿Usted es especial? ¿Usted es especial? ¿Usted es especial? ¿Usted es especial? No, no, no. Poy a��. ¡Ay, la más simona! ¡De continuión, ya continúo! ¡Verde, continuión! Mi ohedryo me lo vestía, te vengo a seguir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti. Con el corazón, con el corazón, te vengo a vivir. Con el corazón Me llamo Señor Me llamo Señor Con el corazón Vengo a decir Vengo a decir Con mi salvador Yo me llamo a ti Yo me llamo a ti Con el corazón Vengo a decir Vengo a decir Con mi salvador Me llamo Señor Me llamo Señor Con mi corazón Me llamo Señor Me llamo Señor Con mi corazón No, no, no Quien me llamo Me llamo Señor Me llamo Señor Me llamo Señor Me llamo Señor Con mi corazón Me llamo Señor ¡Gracias! 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 Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. Que adoramos nuestro Señor, un cambio bueno desde el in vit品. Loesus in canciones, lo falso. Loafir que adoramos nuestro Señor, tu squares loabas su viran thisalina, ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, 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 aleluya, aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!